En Los Habitantes, un hombre y su pareja se mudan de ciudad a Monterrey y en la casa que habitan comienzan a suceder cosas extrañas. Dime, ¿qué te pareció? Tengo sentimientos encontrados. La verdad es que la historia está ahí y si es una buena historia, si funciona, tiene buenos giros y demás. El problema es que la manera en que está realizada la película deja mucho que desear. Creo que es muy repetitiva y llega a un punto en el que te cansa porque la historia no daba para una hora y media. A lo mejor podría haber sido un mediometraje o un cortometraje para que pudiera funcionar mejor. Tiene un exceso y abuso de tomas de dron de Monterrey. Sí se ven bien bonitos desde arriba, pero la verdad es que son innecesarias. Y a final de cuentas, creo que era una historia que merecía ser contada de una mejor manera. ¿A ti qué te pareció? Me parece que tienes razón. Aquí estamos hablando de una premisa bastante interesante, fresca e innovadora que pudo haber sido aprovechada mejor si el director se hubiese enfocado en hacer un cortometraje o inclusive un mediometraje. Me tocó a lo mejor y la mala suerte de que la copia que vi en el cine estaba muy oscura y eso para mí no se me hizo que iba acorde a la historia. Había tomas interesantes de Monterrey que uno ve cuando están en las oficinas y tal, pero de día no se nota, se ve como si fuera muy contaminado el ambiente y eso no creo que haya sido la intención del director. Las actuaciones me parecieron que están bastante decentes, los papeles están, el casting está bien hecho. Creo que, como dices, es algo que pudo haber sido mejor si técnicamente se hubieran dado a la tarea de hacer una mejor representación de la historia. Y dime, ¿la ves o no la ves? La verdad, yo no la veo, creo que me quedó debiendo. ¿Y tú? Yo la verdad es que tampoco la veo, a pesar de que es una ópera prima. Creo que el director tiene futuro, pero le hace falta un poquito hacer la tarea. Los Habitantes ya llegó a los cines y nosotros queremos saber su opinión. Si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, ¿cómo la veo o no la veo? Y ustedes y nosotros, nos vemos en el cine.